A dedo hacia España, no puedo gastar más de lo que gana Un chico como yo, un chico como yo, soy viajero sin dinero Hay cosas que nunca pagarás Feliz año, feliz año, loco Feliz año, feliz año Feliz año para todos Gracias a mi familia, a todos estoy pasando hoy un día genial Bendiciones para todos Desde Montañita, Ecuador, en la playa Es lindo para mi, esto hace parte de un gran sueño Bendiciones para todos Me pegué una ola duro